¡Yo! 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 Sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas Nos quitan la tierra, nos han declarado la guerra, van propagando las ruinas Señores del hambre y codicia, el calor de ahí fuera me asfixia Es la última vez que nos matáis, es la última vez que nos enfrentáis Veo las miradas, ya vuelvo a creer, el miedo no me para, sé a dónde correr Me encuentro con mis amigas, toca defender la vida Y sigue cambiando el clima, pero ahora vamos pa' arriba No hay solución mientras sigan estas reglas, rompamos las normas de moda y la vuelta Que nadie se quede atrás en esta senda, sin justicia, no hay sueños que valgan la pena Un gas es la orilla, fragmentos de estrellas Que no cambie el clima, que cambie el sistema Que no cambie el clima, que cambie el sistema Que no cambie el clima, que cambie el sistema Que no cambie el clima, que cambie el sistema Mucho miedo y más valor Tremenda jauría Ecológica en acción Mucho miedo Y más valor No hemos venido a defender el planeta, somos el planeta defendiéndose a sí mismo Somos todas una zumbido de abejas, somos naturaleza latiendo al mismo ritmo Nuestra generación llamada a resistir, vivir será la tumba del fascismo Elige tu bando, organiza tu miedo, que no cambie el clima y que viva el perreo Nuestros colores con pizudad, brazos enganchaos pa' continuar Rabia en las gargantas, vamos a gritar, nos hace más fuerte la fragilidad Polvo de estrellas, vamos a brillar, un pueblo diverso ni un paso atrás Su tiempo se agota, somos muchas más, somos madre tierra bonita No hay solución mientras sigan estas reglas Rompamos las normas de moda en la venta Que nadie se quede atrás en esta senda Sin justicia, no hay sueños que valgan la pena Un das en su orilla, fragmentos de estrellas Que no cambie el clima, que cambie el sistema Mucho miedo y más valor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video